Música Hola, hola Jocelyn ¿Para dónde vas, nena? Para donde me lleve la vida Que vamos a un lugar Perdido No, no estás perdido porque sabemos dónde estás Callate, bujo, eh, suspenso Mírenla, Jocelyn me dijo que me callaba Yo como soy obediente Sabías que todos nuestros suscriptores Nos dicen que ustedes hablan peleando Pasan Es que nos queremos tanto Me reené por tu culpa No sé por qué le hice gordo al gordo No, pero ya hoy es costumbre Pelo de honguito, te digo honguito No, la misma Mica La Mica es la que levanta el carro O la novia del Mico ¿Por qué le decís gordo al gordo? Porque está flaco Y así que como ustedes la mergienda me pasa Y no sé Ay, miren, llevo el sueño La trunguito, ve Oiga Ahora damos una compañera muy especial Hola Y por ahí Y por ahí va alguien, ¿verdad? ¿A quién la va guardando? No, miren, miren Señales, Carlos Madre mía Aquí pone el asiento a una edad Ahí que le queda media nacha en el palo Pobrecito Es que es el micromúo, es muy chiquito Este es el micromúo, es muy chiquito Este es el micromúo, el pequeño Sí, sí, es verdad Para las personas normales como yo, es muy pequeño Ok, bueno, las personas normales Para los escuálidos como la Yoselin Sí, sí, queda bien grande Ok, Yoselin no dijo para dónde íbamos No, no dijo Pues fíjense que ahora vamos en una misión especial Vamos a enseñarles un lugar muy bonito En el medio ambiente Un lugar, digamos que de campo Pero por ahí vi una camisa que decía Turismo extremo ¿Te preocupaste? Ya me preocupé porque dije Yo no soy tan extremo que digamos Así que ahorita vamos para Chalatenancu A la parte más alta del Salvador Que con linda también, con Honduras ¿Con Honduras? Sí ¿Y quiénes te acompañan en esta aventura? Ahora nos acompaña nuestra amiga El Felincito, alias El Honguito El Gordo, alias El Gordo Panada, alias El Honada Y Esteban, la esposa de Panada Y por supuesto, nuestro camarógrafo Gracias, gracias Aquí estoy yo, aquí estoy yo El dedo Aquí estoy yo Mira Mira, hacíamos mención de donde va sentado Mira, ¿Quieres ver? No, si ya vimos, ya vimos Ya le contamos a todos Todo por ser buen compañero Mira, para que yo lleve bien puesta Y mira Hagan las maniobras y todo Mira, se nota cierta diferencia entre Para enfocar a Hoxsan así Y después bajo el negocio Y después bajo el negocio Y ya no hay La tuya Ahí está Este tipo se va a terminar toda la galleta Ya le dio una a cada 100 Yo quería comprar allá Pero hay una cola como de que A la salida A la costa Bueno, ya había vivido esta experiencia ¿Cuál experiencia? De viajar De viajar Con turismo extremo Hoxsan dice que sí Por eso está contenta de ser turismo extremo No, hombre, que aguante ir a Guatemala en bus Oí Es que mira, lo extremo no hay que ir sentado en el micro ¿Cómo? No, es que viene la nada Lo extremo va a ser las 6 horas de caminar No, las 6 kilómetros que hay que caminar Aburrida, la sentada Lo extremo Yo ya fui a España Oí Pero lo más escuchoso de la plática De esos tipos Fue el tramo para ti Ir sentado a cuántas horas en el bus 6 6 6 12 Una vez que me tocó irme 26 horas Madre mía Íbamos para Costa Rica Pero para la mala suerte Estaban arreglando una calle Se fueron por San Carlos Y nos encontramos con la antorcha de la paja Y la antorcha de la paja Paso de Tortugas Y el bus Así que llegamos Al siguiente día 26 horas 26 horas después Y yo solo Así en el asiento bien relax ¿Joxan? Entonces vamos Se marcaba el asiento ¿Qué? ¡Qué brujito! ¡Joxan! Vamos para un lugar Que tú dijiste que parece el campo ¿Parece el campo? Parece el campo Parece por el sentido De que como es una área turística Cambia porque en el campo Nosotros vemos la agricultura La ganadería Vemos otra área Entonces De hecho ahorita donde vamos Es la zona Es una zona helada Es la zona más alta de Salvador Así que ahí podemos Poncar fresas Y otras hortalizas Hortalizas Estoy a perder la fe Eso ya no es helado Como era antes De veras Yo tengo 8 años Pero miren Alguien de ustedes Va a decir a donde vamos A la parte montañosa Más alta del país Conocida como Conocida como 2730 metros Sobre el nivel del mar 2730 metros Como bajado Ah no porque el mar ha subido Perdón Es que no han visto Que los polos Se han derretido Cuando los polos Al nivel del barco Bueno El mar ha subido Bueno Vamos a Siento que nunca camina esta cosa Mientras Pues de hecho no camina Mientras estos cipotes siguen ahí Discutiendo eso Nos vamos a ver más tarde Más tarde Más tarde No sé Se supone que a las 6 y media Era la salida Ok Pero estamos esperando a alguien Que se enduturmió Pero ya va a venir Muchacho creo que se duerme Ah salvadita al pital Madre mía Bye bye Hola Ya llegamos a un lugar Muy bonito ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo se llama aquí? Se llama La Palma Mira Que belleza del lugar Un lugar fresco Autócto Aquí bastante conocido Por las artesanías Las artesanías Hay artesanías Bueno De hecho Veate Joxan Que ahí está la plaza De las artesanías Vamos a ver Vamos a ver Si podemos desayunar rápido hermano ¿Y a dónde vamos a desayunar? Ese es un buen Yo los veo caminando Para un lado Cafetín y panadería Eh sí Porque toda la gente Va para otro lado Y nosotros nos venimos Para este lado ¿A dónde vamos a comer? Ok Yo siento un olorcito pupusa Ya pupusa es lleno Dejamos aquí Ay Quisiera no quererte Y te quiero Y aquí Que comiéramos yogur con frutas Y entonces También hay cruasantes Un desayuno tradicional Un desayuno normal va Un desayuno Bueno mientras decidimos Vamos a pausa Yo creo que ya decidimos ¿De qué son las pupusas señora? Hay de quilese De queso De frijol con queso Y de cucharrón Y de ayote 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 Ahí las quieren comer Ah pues tengo una de esas Y una de queso Pero de maíz Sí, de maíz No tiene de arroz No, de leche Y de ceco Y de soba ¿Qué quieres? Hay leche, chocolate Un café No, de leche No sé a qué hora ¿Cómo hago para subir a la segunda planta? Mientras mis compañeritos se quedaron ahí abajo comiendo pupusas, yo me vine a comer desayuno típico, elaborado especialmente aquí en La Palma, vean, platanitos, casamiento, loroco con huevito, cuajada y una deliciosa leche. Pues a ver que están comiendo mis compañeros ahorita. ¿Cómo hago para subir a la segunda planta? ¿Cómo hago para subir a la segunda planta? ¿Cómo hago para subir a la segunda planta? ¿Cuántas pupusas te comiste? Ah, de Quilete se llama. Quilete. Con bien rico. Mira, es como que vayas, cortes hojitas ahí en la orilla de la calle y las metas de la pupusa y aún es de Quilete. No, 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 esperate. ¿Cómo fue? Repetímelo. Esos son de Montes, papaya. Son de hierbas extrañas. Ah, ok. El Quilete. Pero porque a la gorda no le gusta ni la mora ni nada de eso. O le gusta el chicharrón. ¿Y quién comió de Quilete? ¿Vos? ¿Vos? ¿O nada? Solo ella. Solo ella. Nosotras las personas también le dicen papelillo. Es como cuchillito. Ah, papelillo. Yo le estaba diciendo a Hoxie, ¿te acordás cuando fuimos a Ochapán? No, no, no. Hoxie no fue a Ochapán. A comer de... No, nosotros sí comimos de papelillo, papelillo. Bueno, entonces a toda la gente le recomendamos que venga aquí al Mercado de La Palma que hay comida deliciosa. Hay pupusas deliciosas, vean. Deliciosas. Vaya, Hoxie, también esa tenía que borrar por la que rebajé. Me llamo mi costalita de pepitoria para estar comiendo. ¿Sí? ¿Qué van? Sí, se pone mejor. No, yo quiero otra cosa. Vaya, se la paga nada. ¿Ya? Solo pago. A ver, me regala la cuenta. ¿Me regala la cuenta? ¿Una sola cuenta? Sí. Mira, Hoxie. Mira, Hoxie. ¡Sapotillos! Te vamos a mandar a vender. ¿Qué son esos? Mirades. Hay mangos, mirades. Hey, ayer me encontré un mango así. Mira, Hoxie. Allá, acá andábamos. Mira, te va a pasar el... El amigo. Pa, pero este es un método... Sí, mira. Un mango así. Y aquí, de repente me vi que yo estaba tomando así. Malos. Solo ustedes comen fruto. Solo ustedes. Hay... Guayabas. 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 Chiles. Chapotes, mangos. Manzanas. ¿Te gusta esa fruta que estás viendo? Melones. Sí. Mira, elotes miniatura. Mira, ahí estos elotes tienen hasta... abejas. Son elotes tipo pacaya. Elotes... Elotes tipo pacaya. No, son elotitos. Me imagino. Ah. Son tipo como las pepescas. Funcionan como las pepescas. Son pescados pero chiquititos. Las pepescas. Ok. Pero esta es una manera... Mira, y estas son guayabitas, man. Uh, deliciosos. Deliciosos. Mangos. No. Zapotes. Ah. Ah, son los de mil. Madre mía. Madre mía. Bueno. No toman los zapatos, no toman los zapatos. Miz por que estaba allá poquito. Y entonces? Yo también necesito protectores. Ah. Pero decirle para que queres protector po. Porque mirá, estaba viendo una noticia de un youtuber de Perú, que le estaba buscando noticias. Por andar haciendo que a papá nos dijera un beso o una patada en los... De verdad. ¿Qué le pasó? Me han dicho que de aquí para allá, por la Barcelona está el pueblito, no sé cómo se llama, el roble. Ahí es bien bonito también. No, el hombre dijo que no era hotel, para allá era como un pueblo. Yo veo súper lleno el pollo, ¿y por qué vamos para ahí? Porque hay que llevar almuerzo. Hay que llevar almuerzo. ¿Quién va a echarse la pilita, todo? Yo amo. Bueno. Jocelyn, te aplasta. Jocelyn, tenés cuidado. Ahora sí, ahora sí, estamos aquí en un lugar donde solo hay arte. De hecho se llama así, placita artesanal. Aquí en La Palma, Chalate. Ustedes van a ver un montón de cosas autóctonas de nuestro querido El Salvador. Vea. Aquí está. Vamos a pasar primero por la sección de ropa. Gracias, 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 gracias. Permiso. Ahí va a disculpar que no le pedimos permiso de grabar. No hay problema. Bueno. Mire, pero estas camisas son especiales, ¿verdad? ¿Cuál? Para todos nuestros amigos que están allá en el exterior. Sí. Les encantan estas camisas, miren. Así que aquí están. Diseño casi que exclusivo, ¿verdad? Sí. Y hay también trajecitos. Hay trajecitos. Ajá. Ah, bueno. Traje para bebés, para niños. Sí. Para niños. Ahí está, de hecho, la camisita. Ajá, está de esta y está la de manta. Y está la de manta, ¿verdad? Ajá. Bueno. Entonces, hay algunos amigos que dicen que nos van a visitar. Van a venir muchos en junio, julio. Entonces, pueden venir y... ¿Cómo se llama aquí el puesto, señorita? Son de variedades. ¿Cuándo lo van a lanzar? ¿Variedades? Amey. Amey. Bueno, algún mensaje ahí para todos nuestros amigos que la están viendo. Que nos visiten, que le tenemos variedad, buenos descuentos. Y sobre todo, cosas que cuando las tengan allá, donde están residiendo ahorita, los van a recordar a lo bello que es El Salvador, ¿verdad? Sí, claro. También por el clima. Y Enrique. También el clima. Este... Bueno, entonces usted nos recomienda el trajecito completo para los niños y algo para las señoritas, porque mire que las señoritas son bien exigentes. Sí, verdad. ¿Qué les recomendaría? Las blusitas. Las blusitas. Las blusitas. De estas hay variedad de colores. Ok, aquí estamos viendo la variedad de colores en los que se pueden elegir, ¿verdad? Sí. Sí. También hay gorra, veo yo. Sí, claro que sí. Hay gorra. Wow, vayan. Aquí está la gorra que nos distingue como salvadoreño, ¿verdad? Y también veo que hay, hay este... ¿Cómo se llama? Sandalias. Hay sandalias. Hay sandalias. Hay para niños también aquí. Hay para... Ah, hay sandalias para niños. Por eso ya no me hablan. Vean. También tenemos, este... Cositas donde nos vamos a recordar cuando jugábamos capiruchos y hay otro juego, ¿verdad? Sí. Está yoyo. Yoyos, este... capiruchos, trompos. Ahí los estamos viendo. Vean. Vamos a acercar. Oye, la verdad. Nunca aprendí a jugar yoyo. Ay, ¿en serio? Sí, nunca. Y también hay muñequitas. Hay, este... Acrílico. Lo que no podía faltar, ¿verdad? El mapa del salvador. Sí, no podía faltar. ¿Y qué más me dijo? Ah, sí. Este es el acrílico. Ah, ese es acrílico. Todo eso es acrílico. Acrílico, bueno. Nosotros le trabajamos también lo que es en quemado, mire. Esta es nueva técnica que ha salido. Es una técnica que se llama así, quemado. Quemado. Piro grabado. Piro grabado. Y, este... Por ejemplo, si yo deseo algo en especial, ¿tengo que decirles antes o se trabaja en...? Sí, tiene que... No, tiene que decirnos días antes porque como eso lleva trabajo. Lleva trabajo. Podemos hacer, si usted quiere, también en fotos, podemos. Ah, ok. Yo sé que puedo traer la foto de la familia. Sí, esa la podemos hacer. Y, mire, si alguien, por ejemplo, desea eso, no puede enviársela vía WhatsApp o algo así. Claro que sí. Sí. Este, si gusta, regálenos la información para que nuestros amigos... El número. Ajá. Fíjese que el número no lo tengo en mano. Bueno, si lo, si lo saca por ahí, me lo regala y yo lo voy a colocar en el video para que nuestros amigos puedan hacer uso de ese servicio. Claro que sí. Sí. Oye, bueno, agradecerle, pero mire, no me podía ir sin ver esto. El Tic Tac. El Tic Tac. El Tic Tac es una de las bebidas casi 100% salvadoreño, ¿verdad? Sí. 100% salvadoreño. Y aquí están los pequeños... Vasitos tequileros. Vasitos tequileros, vean. Wow. Entonces, gracias, oye, muy amable. ¿Me dijo su nombre? Lili. Lili. Mucho gusto. Bueno, gracias, muy amable Lili. Bye, bye. Adiós. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Chacho! ¡Suscríbete! Vamos a tomar fotos. Mira si como esta el marido si sigue. Pero esa es troca. Ya es una troca. Hola. Le cuento algo. Siento calor en la cara porque me pega el sol y siento frio porque me fríe el viento. No hay en el pasar a caer. No se preocupa que me pasará. No hay en el que tiene más o menos frio. También. No se preocupa que me toca que se vuelva a la mano. Ya salieron los pasamos. Tengo que ver como el Marri que te quiero. No, no he tanto. Por lo menos tella, en esto. No se preocupa. No se preocupa que me haga ahora. No se preocupa por lo menos. ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.